La élite huye al interior de la Tierra. El año 2018 acaba de llegar, pero parece que está arrojando las primeras sombras que nos preparan para grandes eventos. Eventos que podrían liberar a todo el planeta. Esto incluye la detención de mucha gente de la élite de todo el mundo. Los medios alternativos informan que se prepararon más de 10.000 acusaciones en los Estados Unidos, lo que condujo al arresto de los principales apologistas del nuevo orden mundial. Hace unos días hice un vídeo sobre el tema. Según informes no confirmados, muchos de ellos fueron llevados a la base naval en la bahía de Guantánamo para esperar allí su juicio. Pero muchos jefes del nuevo orden mundial tratarán de evitar esta acusación. Huyen a países seguros o, alternativamente, a ciudades subterráneas preparadas desde hace tiempo. Hay muchos de ellos por todo el mundo. Si esta información es correcta, las élites planearon su partida a refugios subterráneos hace unas décadas. ¿Sabían entonces que un día llegaría el día en que todo se derrumbe de la noche a la mañana, que toda la estructura mundial, cuidadosamente construida, se derrumbará repentinamente como un castillo de naipes, y que el mundo del futuro será diferente al de hoy? Después de todo, a las élites se les dice que tienen una propensión a la magia y la clarividencia, y de hecho, en el pasado hubo muchos profetas que predijeron una nueva tierra. La tierra en la que los sistemas antiguos no tendrán más espacio, donde incluso para las élites oscuras no habrá más espacio, simplemente porque son los administradores y los ciervos de este antiguo sistema. ¿Será el año 2018 el año de la nueva tierra, y de allí viene una retirada masiva al subsuelo? Lo que actualmente está cambiando en la tierra no debería haber escapado al observador atento. Mucho va a cambiar o ya está en proceso de transición. Enormes moles de acero. Las ciudades subterráneas secretas no son una teoría de la conspiración, como muchos ahora pueden decir. Más bien, son reales, y existen en todo el mundo, pero especialmente en los Estados Unidos. Según el informante Coreyor, estas instalaciones están en construcción desde el final de la Primera Guerra Mundial. Muchos objetos todavía se están construyendo. La construcción de tales ciudades se hizo posible después de la invención y creación de máquinas modernas de alta tecnología, que todavía asombran nuestra imaginación. Máquinas que funcionan tan misteriosamente como incomprendidas, como naves antigravedad que vuelan en el espacio. Nadie puede imaginar lo que estos mecanismos son capaces de hacer. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay un gran automóvil que pertenece a la Fuerza Aérea. Este monstruo realmente funciona como una polilla. Se trata de una tuneladora con túnel nuclear, capaz de dividir incluso las piezas de roca más grandes y al mismo tiempo vitrificarlas. Las tuneladoras tienen diferentes tamaños, crean los túneles más grandes en los tipos de rocas más diversos. Las perforadoras de este tipo ya han creado sistemas de túneles muy por debajo del océano, alrededor de la Tierra, y ahora conectan continentes enteros. Los edificios urbanos construidos a gran profundidad son tan futuristas como el hotel más lujoso de Duval. Un lujo que los mortales ordinarios ni siquiera pueden imaginar y, sobre todo, no pueden permitirse. Estos objetos no fueron creados para las personas, para que pudieran encontrar refugio allí en caso de guerra nuclear, no, estos objetos fueron construidos para la élite. Las instalaciones subterráneas militares para la infantería están diseñadas mucho más espartanas, sin excesos ni lujos. En la construcción de estas estructuras subterráneas gigantes, entre otras cosas, se usa un explosivo, que es capaz de convertir incluso las rocas más duras en polvo. La explosión hace un agujero casi esférico. En estos terrenos subterráneos, entre otras cosas, se construye una planta hidropónica con plantas para compensar el go. Además, todas estas ciudades tienen su propio sistema autónomo de suministro de agua. La electricidad se obtiene en forma de energía geotérmica, otros, con la ayuda de la hidrodinámica. Por cierto, una de las bases más avanzadas se completó recientemente en Brasil. El metro de alta tecnología conecta continentes. Por supuesto, estas ciudades subterráneas deben mantener constantemente sus medios de vida. El personal técnico tiene acceso a las instalaciones a través de edificios especiales y ascensores de servicio. Un viaje al metro toma solo unos minutos. Aquellos que nunca han estado allí no entenderán lo que eso significa. Porque este es un viaje a otro mundo. Por supuesto, todos deberían entender que aquí no hay automóviles ni aviones. El único vehículo aquí es el metro de alta tecnología. Aquellos que descienden bajo la Tierra serán transportados a otra parte del mundo en menos de dos horas. Aparentemente, la tecnología ya está funcionando aquí, que aún está oculta a la comunidad mundial. Según información no confirmada, actualmente hay más de 100 bases subterráneas en todo el mundo. Pero también en todo el mundo deben distribuirse numerosas bases subterráneas de otras civilizaciones y, sobre todo, bases extraterrestres. Esto también confirma mi suposición de que los objetos voladores desconocidos provienen inevitablemente de un vasto universo, pero tienen sus bases en lo profundo de la Tierra y tienen acceso a las montañas, los volcanes o los mares. Ya he hablado varias veces sobre bases alienígenas en las entrañas de la Antártida y exprese mis sospechas. Esta es una de las razones de la expedición ártica alemana a gran escala en 1938 y 1939, así como de la operación I-Hun bajo el liderazgo del almirante Richard E. Birt. Por supuesto, 2018 traerá grandes revelaciones y muchas sorpresas interesantes. Mantendremos todos nuestros ojos y oídos abiertos en los próximos 12 meses. Definitivamente vale la pena y permanezcan en guardia, como siempre.